Sí, muchas cosas, pero la verdad todo me parece poco para ti. El mejor regalo que me puedes hacer es darme un hijo. ¿Cómo? Sí, Teresa. Quiero que te embaraces ya. Yo no voy a tener un hijo contigo. ¿Cómo que no vas a tener hijos conmigo? ¿De qué hablas, Teresa? Arturo, por favor, sé razonable. Yo quiero hijos y cuando nos casamos tú eras de la misma opinión. No me salgas con esto ahora, por favor. Yo también quiero ser mamá pronto, claro. ¿Pero no crees que sería mejor esperar un poco? Al menos hasta que tú y yo disfrutemos más nuestro amor. Ve cuánto nos hemos peleado desde la boda. Eso ya lo aclaramos y tenemos que seguir adelante. Es más, vengo de hablar con Paloma seriamente. No vas a volver a tener un problema con ella. ¿En serio? ¿Qué le dijiste, mi amor? Que tiene que respetar nuestro matrimonio o te daré todas mis acciones en una turquesa y no volverá a tener trato conmigo. Los problemas no se han terminado. Falta ver si ella hace caso o no a lo que le pediste. Lo va a hacer, pero eso no tiene nada que ver con que tú y yo tengamos un hijo. No, entiéndeme. Yo solo quiero que cuando me embarace todo esté bien entre nosotros. Yo no tenga motivos para angustiarme. ¿Eso es lo único que te detiene, Teresa? Mi amor, por supuesto que me da mucha ilusión tener un hijo tuyo. Pero no sé si este sea el mejor momento. Además, te confieso que me da miedo. ¿Por qué? Todo va a estar bien. No es eso lo que me asusta, sino pensar que yo no sea capaz de darle todo lo que él necesita. Yo ya lo viví con mis papás, mi amor. Por fortuna nuestra condición es diferente. No le va a faltar nada. No hablo solo de dinero, no, no, no. Sino de tiempo, atención. Eso es lo más importante para mí. Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Bien, Arturo. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien. Gracias. Qué bueno. Buenas tardes. Ah, miren, les presento al doctor Sánchez Suárez. Paloma Dueñas me lo presentó el día de la subasta. Y estoy muy interesado en su proyecto de dispensarios. ¿Y cómo están los recién casados? ¿Ya se conocen? Sí, sí. Bastante bien. Los dejo comer. Con permiso. Claro. Adelante. Gracias. ¿Así que conoces bien a Arturo de la Barrera y a su esposa? Más de lo que quisiera. Bueno, sobre todo a ella. Qué hermosa mujer, ¿no crees? Se casaron, yo andaba de viaje y... Pues no pude ir a su boda. ¿Y tú sí? Mejor le digo, antes de que sigamos platicando, que no solamente fui a la boda, sino que quise robarme a la novia. No hablo en serio. Y se lo digo porque no sé si después de esa locura tal vez usted prefiera que me retire. No. Al contrario. Si hablas en serio y fuiste capaz de hacer eso por una mujer, eres igual de aventado que yo. Si supieras las locuras que yo he cometido por amor. Salud por las mujeres hermosas. Salud. Mi amor, si quieres nos vamos. ¿Por qué? Yo vine a disfrutar contigo. Si alguien tiene que irse, que se vaya a él. Tienes razón. Vinimos a pasarla bien y es justo lo que vamos a hacer. ¿Ah? Lo que sí quiero es que vayamos de una vez al despacho para que me presentes con todos como tu socia. Y que me digas qué es lo que quieres que haga allí. Bueno, tienes que informarte más, pero muchas cosas ya las conoces. Como la cartera de clientes, el estado de muchos asuntos. Pero quiero involucrarme por completo para que entre los dos trabajemos y saquemos más rápido todo. Y después así tendremos tiempo para estar juntos. Ajá. Bueno. Bien, muy bien, Aida. ¿Me dieron el donativo? Sí, claro que hay que celebrar. Tú dime en dónde nos vemos. ¿Aquí en mi casa? Sí, claro, como tú quieras. Y cuando Arturo me presentó con los socios del despacho, no sabes cómo me recibieron. Tú no te alegras, mamá. Por supuesto. O sea, lo de la sociedad es un regalo que te hizo tu marido. Eres abogada. Pero no tienes tanta experiencia como para ya ser dueña de un despacho. ¿También eso me vas a criticar? No, hija, no te critico. Solo te pido que te esfuerces el doble para no defraudar a tu marido. Que lo ayudes mucho en el trabajo. Eso es lo que voy a hacer. Y ya verás que gracias a mí el despacho va a crecer aún más. Eso sí, lo primero que voy a hacer es pedir que le suban el sueldo a mi papi y que lo cambien de puesto, que le den una buena oficina. No, no creo que sea lo correcto, hija. Y que de algo sirva que soy tu hija. Sirvió para que le ofrecieran a tu papá un empleo del que no tenía ni idea. Y que hasta ahora he sacado adelante. Pero déjame ahí, hija, y con el sueldo que tengo, porque lo que me ofreces no me lo he ganado. ¿Ya ves? Mi papá no lo acepta por tu culpa, mamá. Entiéndelo, Teresa. Tu madre lo hace por dignidad. Eso ya no es dignidad. Es estupidez. Pues a lo mejor soy estúpida, pero puedo ir por la vida con la frente en alto. No me avergüenzo de nada. No estoy segura de que tú puedas decir lo mismo. Qué rápido llegaste, Aida. ¿Qué haces aquí? Solo pasé a ver cómo te fue con el banquero. Me fue muy bien. Conseguí un fuerte donativo para los dispensarios. Tú que no creías en ellos y... Mira, todo va mejor de lo que se esperaba. Aunque no lo creas, me da gusto que te esté yendo bien, Mariano. Es lo que siempre he querido. Pues lástima que ahora que tengo un buen sueldo y mi propio consultorio ya no lo puedas disfrutar conmigo. Me dolió lo que dijiste el otro día. Que ya no te intereso. Que me olvidaste. Pero sigues siendo una mujer muy guapa, Teresa. Y me vas a seguir gustando siempre. Lo que hay entre tú y yo es muy fuerte, Mariano. ¿Qué te has dicho, Teresa? Esto es más fuerte que nada. Mariano. Mariano puede verlo. Sí, señor. No, 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 no. Aunque estés casada con otro, tú sigues siendo mía, Teresa. ¿A dónde vamos a parar? Mariano. Tú y yo siempre nos vamos a querer y tal vez en algún futuro... Interesionales el futuro. Solamente disfruta del momento. No olvidémonos de todo y de todas. Es tu papá. No, no, no. No, 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 mamita, papá, es mi llave. Entonces, ¿quién es? Mariano, ábreme, soy Aida. Estaría bien abrirle para que se entere de una vez, ¿no crees? ¿Qué dices, Mariano? No, 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 Mariano. No puedes hacer esto. Ella no puede saberlo. Tranquila. Si no dije la verdad en frente de tu marido cuando tuve la oportunidad, no lo voy a hacer ahora. Además, Aida no se merece esto. Te advierto que traigo muchísimas ganas de divertirme. Ay, doctor, no sé cuántas heridas haya suturado en su vida, pero no puede ser que no pueda coser un botón a su camisa. ¿Tú me harías el favor de hacerlo por mí? Híjole, no, pues si supiera con todo gusto, pero creo que lo que le pongo el hilo a la aguja se nos va a ir toda la noche. Ay, tanto así. Sí, no, y las veces que me voy a pinchar los dedos, no, mejor ni hablamos. ¿Por qué no vamos a tu cuarto por otra camisa para que te cambies? Tengo una mejor solución. Me quito la camisa y asunto arreglado. Aunque si quieres ir al mismo lugar de anoche, voy a tener que ponerme uno de los trajes nuevos. Ah. La verdad es que prefiero un lugar más tranquilo. Ah, sí. Así que mejor vamos a donde yo diga, va. ¿Y si mejor nos quedamos aquí y pedimos algo a domicilio? No. ¿Por qué no? No, mejor vamos a cenar afuera. En mi coche o en tu taxi. A pie. Estamos muy cerca. Está bien. Bueno, abróchate la camisa. ¿Me ayudas? Sí. Eres un idiota, Mariano. Maldita, no lo puedo creer, no lo puedo creer. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Qué pregunta tan idiota hice, ¿verdad? Viniste a ofrecértele a mi hijo. Mariano. Él ya se fue. Y no le permito que me falte al respeto. ¿Tú le estoy diciendo la verdad? ¿O qué haces aquí sin tu marido? Viniste a buscar a Mariano. Y ya me harté de que lo sigas provocando y lastimando. Ya tengo que ir. No, ahora me vas a escuchar. ¿Qué es esto? Ya no te pido que lo hagas por mi hijo. Porque tú no lo quieres. O no lo dañarías de esta manera. Hazlo por ti. ¿Entiende? Ya te casaste. No te arriesgues a que todo el mundo sepa que eres una... mujer infiel. Ahora vete. No regreses nunca más. ¿Mi preguinita? No. Esta me la quedo yo. Y si vuelves a acercarte a mi hijo, yo le enseño esto a tu marido y le cuento dónde estaba y por qué. La paciente que acaba de llegar va a necesitar otra intervención. Claro que sí. Se las encargo mucho. Correcto. Mariano, ¿qué pasa contigo y con Aida? Pensé que eso se había terminado. Me dijiste que ibas a hablar con ella. Sí. Igual que tú, dijiste que le veas con Arturo para no casarte. Así que, ¿cuál es el problema? Es la primera vez que tú y yo nos disfrutamos teniendo otro compromiso. Pero sí será la última. Si tú así lo quieres, ¿por qué? Por mí lo repetimos el día que gustes. Eres un sínico. ¿Por qué? Yo solamente estoy siguiendo el juego que tú quisiste jugar. Acéptalo, Teresa. Tú has estado jugando conmigo. Y te lo digo sinceramente. Antes sufría por eso y ahora solamente tomo de la vida lo que me ofrece. Pero lo nuestro es diferente. ¿Cómo puedes salir con Aida? Aida, claro. ¿A quién le dan pan que yo? Exactamente. Si tú me das pan, no lloro cada vez que me busques. No puedo creer que tú me digas eso. ¿Y por qué no? Si quieres buscarme para pasarla bien, yo estoy dispuesto y ya no tengo la necesidad de casarme contigo. No puedo creer que tú me digas. 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 ¡Gracias!